... Continuamos señoras y señores, desarrollando las noticias aquí en Info3, falleció Lidio Paniagua, integrante del FA, fue edil y director en el gobierno departamental de Patricia Ayala. Nuestros pésames a toda su familia también. Sí, lamentablemente perdimos un compañero, Frente Amplista en primer lugar, compañero de junta, fuimos ambos titulares en la pasada, él continuó siendo titular, yo ahora todo el suplente, pero concurro bancada, por lo tanto seguíamos en contacto, y sobre todo un ciudadano artiguense también, lamentar esa pérdida. Un hombre joven, Lidio con 50 años, con una capacidad de trabajo realmente impresionante, y una disposición al trabajo político, militante, a la ayuda a la gente, al trabajo social, digamos. Él estaba muy enfocado, además de su parte más específica, que era en lo que él había trabajado siempre, que era la parte de obras, y yo creo que realmente nos tiene que hacer reflexionar a todos en forma general, cómo esta pandemia realmente, realmente está cerrando el círculo, ya han empezado a enfermarse gravemente, a fallecer personas conocidas, con las que teníamos vínculos, digamos, muy seguidos, y lo de Lidio realmente es una gran pérdida para el Frente Amplio, una pérdida humana, un compañero que, desde que se integró al Frente Amplio, yo no recuerdo bien, allá por los años 90 y algo, él llegó, porque se vino a vivir a Artigas, y realmente siempre tuvo un aporte que tenía que ver con lo humano, con lo social, con lo trascendente del ser humano, y realmente es una pérdida lamentable, desde todo punto de vista. Primaria trabaja en forma virtual, en carácter obligatorio, los maestros realizan diversas formas de tareas para llevar adelante esta situación del actual momento que vivimos. Claro, la obligatoriedad desde el punto de vista de la organización, de que el maestro tiene que buscar estrategias adecuadas para poder comunicarse con los alumnos. El problema radica en que en algunos lugares no hay posibilidades, a veces, de conexión. Bueno, entonces vamos a tener que buscar estrategias diferentes, como ya Artigas está acostumbrado a realizarla, los maestros de Artigas. No nos olvidemos del año pasado, aquellos maestros rurales que no tenían la posibilidad de enviar trabajos en forma virtual a sus alumnos, y llevaban cartillas y otros instrumentos didácticos para que puedan trabajar con los chiquilines, incluso hasta las propias casas. Tenemos el caso del año pasado también, de la gente de Cuaraí, que no tenían acceso a la virtualidad, incluso en determinado momento hasta el propio cónsul de Cuaraí nos dio una mano entregando materiales que los maestros hacían acá. O sea, eso de la obligatoriedad es tomado también con pinza porque depende también de los mecanismos de acceso que pueda tener. Lo que sí que hay que agotar los medios para que estos niños estén atendidos. Nosotros ahora tenemos un impas con el cierre de los centros hasta el día miércoles inclusive, donde los maestros y directores van a trabajar en forma virtual, y a partir de jueves y viernes los directores se reintegran a su trabajo en el centro con el personal que estime conveniente y ya organizar lo que va a ser un posible retorno a partir del lunes que viene. Decimos posible porque todavía no se sabe lo que va a ser. Si va a ser un retorno presencial o un retorno más virtual que presencial. Todavía no lo sabemos. El tema vianda, porque sabemos que muchos niños de la escuela pública en nuestro país dependen de la comida que se le brinda en el lugar de estudio. ¿Se le brindará, se le llevará la comida o se depositará el dinero al nombre de alguna persona mayor? Bueno, imagínese su pregunta, la importancia que tiene, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de un comedor muy grande que tiene primaria a nivel nacional. Y tenemos más de un 50% de los estudiantes de Artigas que van a recibir ahora ticket y las prestaciones por VPS que fueron solicitadas, ¿verdad? En su momento antes de turismo. O sea, con esto quiero decir que la alimentación se va a prever con ticket y con prestaciones de asignación familiar. Eso ya hay una lista a nivel nacional donde van a recibir esa prestación. Tanto que se les va a informar, incluso en las redes de cobranza, cuándo lo pueden hacer, pueden recibir los tickets y se les va a incrementar a los otros, al otro porcentaje de chiquilines, lo que es el cobro de asignación familiar. Señoras y señores, se solicita renuncia de la actual dirección del Hospital de Artigas. El movimiento de usuarios está solicitando la renuncia de la actual dirección del Hospital de Artigas. Lo que vamos a solicitar es la renuncia. Ya reunión no hay porque se rompió el diálogo. Cuando empezamos a manifestar que no nos conformaba la respuesta de tanto Mateo Ayala y el silencio de María Noel Rivero, la Junta, en cuanto al retroceso que hubo en este año en la atención, que en principio pensamos que podía ser por la pandemia. Quiero decir algo, Mateo Ayala es un excelente médico, aparentemente es una excelente persona, pero no está gestionando. Y bueno, no está informando. Tuvimos reuniones donde estaba, y voy a citar testigos, Natalia Pereira, la directora por representación de los usuarios en ACE, directora de ACE, estamos hablando nacional, Harleton Piris adjunto, y él manifestó todo lo que voy a decir ahora. Él no informaba a ACE del aumento de usuarios y lo que generaba una quiebra de stock en farmacia. También hay un caso sonado que está en la justicia y hay elementos que indican que tenemos la razón, que la puerta de emergencia respiratoria y COVID, cuando pasó lo de Ricardo Ferreira, el exdirigente de UTAA, no tenía una línea directa con la unidad de estabilización, cosa que es gravísima y está previsto. Y hay otras cosas, y en un momento él cortó el diálogo con el movimiento. Bueno, vamos a solicitar la renuncia. Ya nos comunicamos con autoridades nacionales, tanto gente del directorio, por los trabajadores, por los usuarios, y con la dirección regional norte, les vamos a hacer llegar un informe fundamentando por qué pedimos la renuncia. No da para más. Acá hay una actitud, hay una postura, que es de tipo personal frente a una administración de nada más y nada menos el hospital que es de los pobres. Mateo, allá la cuenta con el apoyo de gente usuaria de Gremeda, trabajadores, pero le digo a esos trabajadores, él es buena persona, él es buen médico, ustedes si pierden el empleo se van a atender en el hospital. Tienen familiares que están en el hospital y el hospital está mal. No está funcionando. Está acéfalo. No quiero decir que hay mala fea. La Junta María Noel Rivero fue indicada por Mateo Zala. A nosotros nos sorprendió cuando se mantuvo un aparato, una parte del aparato administrativo que no funcionaba, le preguntamos por qué se quedó gente que no aporta y por qué entra gente nueva. Y si no, yo a la Junta la pedí yo. Y por qué profesionales que están ahí que aportaron, que aportaron desde la información, desde lo técnico, los desplazaron en la práctica. La oficina de atención al usuario, un ejemplo, es una ley. Nosotros le pedimos al ministerio y el ministerio lo advirtió. La oficina de atención al usuario tiene que estar accesible de todo físicamente. Mateo Zala lo que hizo, la puso allá arriba en el tercer piso. Se la fusionó con la oficina de afiliaciones, donde pasó a reforzar lo que es la oficina de atención al usuario, un funcionario Fagundes que es muy capacitado, pero ahora la saturaron de trabajos donde en la práctica no funciona la oficina de atención al usuario, entre otras cosas. En esa reunión que estuvo Jalenton Piri y Natalia Pereira, el Ministerio de Salud Pública le advirtió de violaciones a la normativa. Ni que hablar la falta de comunicación con los representantes de los usuarios y también con la mayoría de los usuarios que van a gestionar. ¿Cuándo estarían pidiendo esta renuncia? Hoy se está elaborando el informe, ya se pidió vía telefónica, ya está formalizado, hace, tiene conocimiento, Cipriani tiene conocimiento, es el presidente que lo indicó, ya se pidió vía telefónica, y se va a hacer un informe, en el correr del 10 se va a hacer llegar vía regional norte, que es lo más cerca que tenemos, vía papel, pero ya se hizo llegar al directorio de ACE, el pedido de renuncia, porque esto ya no da para más, hay una actitud acá de este equipo de gestión que es personal, tomaron el hospital como, no sé, no quiero calificar, pero que no se olvide la gente, los usuarios de Gremedia que apoyan a Mateo Ayala como dirigente, como persona que ellos pueden caer a atenderse en el hospital, y el hospital está mal. Pausa y enseguida regresamos.